Imagina tu cara quemándose en azufre Duele, verdad, no te apagarás jamás El lindón del barrio ahora es feo y nada más Deja el berrinche, escucha lo que te dije En el cielo está el salón, corre pa' que te derrice Y no estoy loco, hablo por mi testimonio En el pasado yo era feo y ahora en Cristo soy buen mozo